de la semana. San José del Fragua, te invita al decimosegundo encuentro y el séptimo concurso departamental de bandas musicales juveniles. Acompáñenos del treinta de octubre al dos de noviembre vía Facebook Live. Participe de nuestros talleres de formación musical, de dirección de banda, lúdica, clarinete, trompeta, trombón, y percusión. Concurso departamental de bandas. Tres días de música, con la participación de la banda musical San Roque de Altamira Huila. Los esperamos en nuestra página de Facebook de la Alcaldía de San José del Fragua. Un proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Invita a Carmen Sacoyazo Surquina, alcaldesa de San José del Fragua.